¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar acerca de un gran matemático, Francisco Vieta. Así que pon mucha atención. Francisco Vieta fue un matemático, criptógrafo y abogado que nació en una ciudad francesa en 1540. Su padre era procurador de los tribunales en Francia, por lo que creció con la idea de ser abogado como él. Pero era bueno para las matemáticas, pues le gustaba descifrar acertijos. Llegó la hora de seguir estudiando o quedarse en casa. Francisco decidió irse a estudiar leyes a la universidad. A los 20 años se graduó como abogado e inició representando a personas importantes de su ciudad en situaciones legales sobre la propiedad de las tierras. Pronto se hizo famoso por su facilidad para convencer a los demás y resolver problemas entre las personas. Fue así que varios reyes lo buscaron para que lo representara y aconsejara para llevar su reinado de la mejor manera posible. En 1580 se convirtió en el consejero privado del rey del parlamento francés. En ese mismo año le encargaron resolver un pleito entre dos duques. El resultado no le gustó un grupo de católicos muy influyentes en el pueblo francés haciendo que lo despidieran y expulsaran de la ciudad. Francisco se fue, dejó la abogacía y se dedicó a las matemáticas. Tiempo después, Enrique IV, que admiraba a Francisco no por sus habilidades como abogado, sino por su talento matemático, lo buscó para que trabajara para él, descifrando códigos secretos enviados por los enemigos del reinado. Como muchos años antes lo había hecho de Ofanto, Francisco utilizó el álgebra para resolver problemas geométricos aportando un extenso procedimiento para resolver ecuaciones cuadráticas y cúbicas, escribiendo por primera vez una comprobación algebraica y geométrica. Descubrió que el valor de pi, que conocemos como 3.1416, es infinito, siendo el primer número infinito de la historia de las matemáticas. Aún así, pudo calcular 10 decimales exactos de ese número. Francisco Vieta decía que todos los problemas de la vida se podían resolver con álgebra. Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Gracias!